Los sefardíes son parte de la población judía que vivía en la península ibérica antes de ser expulsados en 1492 por los reyes católicos, Isabel y Fernando, por su idea de unificar el territorio bajo la cristiandad. Durante siglos los sefardíes habían vivido en España y contribuido significativamente a la sociedad, la cultura y la economía del país. Sin embargo la intolerancia religiosa y la persecución llevadas a cabo por la Inquisición obligaron a muchos judíos a abandonar sus hogares y buscar refugio en otros lugares de Europa, el norte de África, Oriente Medio y América. A lo largo de los años muchos sefardíes mantuvieron su identidad cultural y religiosa, preservando sus tradiciones, su idioma, el judeo español o ladino, y su herencia sefardí. A pesar de la diáspora y la dispersión, la conexión con España siempre ha persistido en la memoria colectiva de esta comunidad y en su identidad cultural. En 2015 el gobierno español aprobó una ley que otorgaba la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes expulsado en 1492, con el objetivo de reparar históricamente la injusticia cometida durante la expulsión. Esta medida permitió a muchos sefardíes de todo el mundo obtener la nacionalidad española y restablecer sus lazos con el país del que fueron expulsados hace siglos.